La fe de Jesucristo La fe de Jesucristo Y especialmente de abrir nuestros corazones, nuestros espíritus, nuestras vidas a su Espíritu Santo Y en la primera lectura hemos escuchado los regalos del Espíritu Santo Entonces todos los candidatos tienen una cartita de los regalos ¿Y si pueden leer los regalos? La fe de Jesucristo El consejo de Dios La fuerza de Dios La piedad de Dios Y también temor El temor de Dios Con estos regalos Abrimos nuestros corazones a recibir el Espíritu Santo En una manera muy especial Muy especial Y hemos escuchado en la segunda carta De los hechos de los apóstoles Que la vida, la venida del Espíritu Santo Había un momento increíble para la iglesia Y también este mismo momento es igual Como el momento de Pentecostés Y ya sabemos que el Espíritu Santo Así, está aquí En esta iglesia Y está moviendo entre nosotros Cada uno de nosotros Y Dios está diciendo a nosotros Que todos nosotros tenemos el amor de Dios En nuestras vidas Y Él está llamándonos de acercarnos Cada día Por eso nos da Estos regalos Del Espíritu Santo Entonces Digamos durante la misa Que como El Espíritu Santo Venía como un Viento fuerte Casi como un hurricano Y las lenguas De fuego Estaban arriba de cada persona Y en la misma manera El Espíritu está presente Cada uno de nosotros Y está arriba de nosotros Entonces Arriba Arribimos nuestros corazones Y Para recibir Nuestro Señor Todos estos candidatos Estamos rezando Para ustedes Particularmente Que reciben la gracia Del Espíritu Santo Este sacramento De confirmación Que reciben Este Espíritu De nuestro Señor Jesucristo Porque Él está presente Con nosotros También durante esta misa Rezamos Que el pan Y el vino Cuando ya tenemos La consegración Cambia En el cuerpo Y la sangre de Cristo Entonces Cristo Quiere dar a nosotros Sí mismo En cuerpo Y en sangre También Entonces cuando Aceptamos Cristo En la comunión Es un momento En que estamos Reunidos O unidos Con Él En una manera Muy especial Y Y en ese momento El cuerpo Y la sangre De Cristo Será parte De nuestras vidas De nuestros cuerpos De nuestra mente De nuestro espíritu Entonces Este es un momento Muy santísimo En que tenemos Tenemos Cristo Con nosotros Cristo Que estaba Con los apóstoles Cristo Que está Con nosotros En este momento Entonces rezamos Durante la misa Que abrimos Nuestros corazones A nuestro Señor Que ya estamos Listos De recibir Su espíritu Pero también De recibir Su cuerpo Y su sangre Y rezamos Para todo eso En nombre De Jesucristo Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén